Ante la gravedad de la situación producto de los incendios forestales que en la Araucanía tienen un avance a través de multifocos y se han quemado más de 80.000 hectáreas de bosques, el jefe de la Defensa Nacional, General Rubén Castillo, indicó que cumpliendo con el mandato constitucional se decretó toque de queda para 12 comunas de la región. La restricción de circulación comenzará a regir desde las 0 horas de este viernes y se extenderá hasta las 5 de la madrugada y así se prolongará en forma diaria hasta que la condición de emergencia cambie. La zona bajo toque de queda abarcará 10 comunas de la provincia de Mayeco, con la excepción de Lonquimay, y las comunas de Lautaro y Galvarino en la provincia de Cautín. De acuerdo a la delegación de facultades del presidente de la República, en este jefe de Defensa Nacional de la Araucanía y con respecto a la restricción de la libertad de locomoción y reunión, se ha resuelto decretar toque de queda en las siguientes provincias, en la provincia de Mayeco, a excepción de la comuna de Lonquimay, y en la provincia de Cautín, solo en las comunas de Galvarino y Lautaro. El ministro delegado para la Araucanía, Giorgio Jackson, reiteró que el Ejecutivo recurrirá a todas las facultades que le otorgan la ley y la Constitución para proteger a la población y en la persecución de sanciones contra quienes sean detenidos por provocar incendios o infringiendo el toque de queda. ...resguardar y poder entregar la seguridad que las personas requieren. Hoy día estamos hablando que en un contexto de los incendios con múltiples focos, el presidente Boric ha dicho que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder, por un lado, entregar las facilidades a brigadistas, a bomberos, a quienes están combatiendo el fuego, y por otro lado, la seguridad de las familias de que no las vamos a dejar solas. Y es por eso que se están aplicando todas las medidas, las facultades que tiene nuestro ordenamiento jurídico al servicio de estos objetivos. En la región de la Araucanía, cinco personas han sido detenidas por su eventual participación en el inicio de focos de incendios. Cuatro quedaron en prisión preventiva y en centros de salud mental y a uno de los imputados se le amplió la detención hasta el próximo sábado. En la región se mantienen activos 38 focos de incendios forestales.